El pasado lunes se clausuraron en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Antonio Gala los talleres municipales de Bolillos y Borde y Enrequillado. En el acto estuvieron las alumnas que durante los nueve meses de curso han asistido a las clases impartidas por sus monitoras Marina Sánchez y Ana Vázquez, respectivamente. El alcalde en funciones del municipio, Carmelo Romero, y su concejala de Cultura, Teresa García. Tras la preceptiva entrega de diplomas por parte de los responsables municipales, se dio paso al recorrido por la muestra donde cuidadosamente se habían colocado todos los trabajos realizados por las alumnas. Una gran exposición que dejó claro las grandes dotes de destreza y habilidad de las autoras de tan laboriosas obras. En los manteles, caminos de mesa, servilletas, juegos de cama, bolsos o colchitas para bebés, se entremezclaban bordados de colores con puntillas, flecos, calados y puntos de cruz. Gracias a esta iniciativa municipal puesta en marcha hace ya más de una década y a la buena acogida que tiene entre las palermas, se consigue incentivar el gusto por lo tradicional y lo artesanal. Las alumnas del taller de borde y enrejillado entregaron un ramo de flores a su monitora en agradecimiento a su dedicación y entrega. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!